¿Qué querés? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué me vas a lastimar? ¿Me vas a pegar? No te tengo miedo, nena. Yo tampoco te tengo miedo. ¿Qué pensabas, eh? ¿Que Juan te va a elegir a vos antes que al bebé? Este bebé que tengo acá adentro mío, vos no valés nada, nena. Qué loca que estás. Lo perdiste, lo perdiste para siempre. Vos lo sabés muy bien. Este bebé que tengo acá adentro mío nos va a unir a mí y a Juan para toda la vida. Salí, salí. Te vas a quedar sola. ¡Salí! ¿Qué hiciste, Fontana? ¿Qué hiciste? ¡Amarreda! ¿Qué hiciste, Rita? ¡Rita, la señora! ¡Esta muerta Fontana! ¡Ven, no la mataste! ¡Amarreda! ¡Amarreda! ¿Qué hiciste, Fontana? ¡Amarreda! ¡La empujaste y ya está muerta! ¡Amarreda reacciona! Está respirando. ¿Sí? ¡Ay, entonces a la urgente dirección anda a llamar a la ambulancia! ¡Urgente, rápido! ¡Rita! ¡Rita, por favor! ¿Qué pasó acá? ¡Ay, se cayó por la escalera y está embarazada! ¡Córrese un poquito! ¿Y usted? ¿Y usted quién es? Yo soy el médico. Médico, señor. ¡Ah, pero a usted lo mandó Dios! Sí, Dios. ¡Córrese todo, por favor! ¡Córrese, vamos! Dígame, dígame, por favor, que no le pasó nada al bebé. Sí, le he hecho. Dígamelo, pero dígame, por favor, que el chiquito se encuentra bien. ¡No, bueno, bueno! ¡Por favor! Esto es grave. Hay que llevarlo a un hospital urgente. ¡Ah, no, no, no! Recién mandé pedir por un alumno a una ambulancia. No, 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 no hace falta. La voy a llevar en mi auto. No, no, no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? No hay tiempo. Te atemos de que el cuello no se mueva. ¿Qué? Adelante. Siempre la hacía. A ver, voy con ustedes. ¡Usted se queda acá! ¡Usted se queda acá, señor! ¡De ninguna manera! Voy con ustedes. ¿Usted se queda acá? Hágame caso. Dígame a la ambulancia que es todo arreglado. ¿Me entendió? Me hace caso. Soy el médico. ¡Sí, doctor! Dale. Yo te conozco. Yo sé qué querés. Dale. Es esto y ya está. Te juro, te juro que es la última vez. Dale. ¿Tienes cuánto? Todos mis ahorros están acá, Lucho. Si nos desperdiciamos que lo tiro, todos mis ahorros los voy a tirar. ¿Vos tirías aquí a estos ahí, al tacho de basura? Tenés ganas, dale. Sí, la verdad que tenés razón. Me muero de ganas. Y bueno, dale. Dale. Los dos solitos nadie se entera. Dormimos un ratito después, relajados. Dale. Bien. Dale. ¿Vamos allá? No. ¿Qué haces? Basta con esta mierda. ¿Qué haces, Lucho? Basta, Gaby, de verdad. ¿Me podés volver? No te voy a devolver nada. ¿Me podés volver? No, Gaby, basta. Lucho, ¿me podés volver? Basta, de verdad, Gaby. Yo estoy tratando de salir. Estoy tratando de ayudarte a vos. Por favor, vos también ayudás. Bueno, dale. Yo lo puedo... No, basta, Gaby. No te voy a dejar. Te vas a matar con esta mierda. Si me quiero matar... Basta, no. Yo no te voy a dejar. Lucho, dámelo. Basta. No, Gaby, basta. Por favor, date el... Gaby, de verdad. Por favor, Lucho. Gaby, calmate, Gaby. Por favor, mirá que te ponés. Gaby, mirá. No, no, Lucho, no. Basta, sí, basta. Gaby, basta. No, Lucho, no. Basta, Gaby. No, Lucho, no. No, te voy a matar. Calmate, calmate. Gaby, calmate. Gaby, por favor. Gaby, por favor, Gaby. No, no. Basta, Lucho, por favor. Basta, Lucho. No, Lucho, por favor, me hiciste de esto. Gaby, Gaby. No, no. No, lo tienes de todo. ¿Querés que llamemos a alguien? Llamamos a alguien. Llamamos a alguien. Llamamos a alguien. Llamamos a alguien. Calmate. Por favor, Gaby, ya está. Todo está bien. Está bien, Lucho. ¿Está bien? Sí, llamá a alguien, Lucho. Llamó. Calmate, vamos a salir juntos. Sí, vamos a salir juntos. Espera. Gaby. Gaby. ¡Gaby! ¡Gaby, abrí! ¡Gaby, abrí la puerta! ¡Gaby, abrí la puerta! ¡Gaby, abrí la puerta! ¡Dale, Gaby! ¡No te voy a devolver nada! ¡Mira la puerta! ¡No te voy a devolver nada! ¡Gaby, abrí la puerta! ¡Gaby, abrí la puerta! ¡Gaby, abrí la puerta! Contestame. ¿Qué ya no sentís nada por mí? No, Lucy, pará. De verdad. No, no, recién me estabas rechazando. No te estoy diciendo que Tokia laburá, que Madeo está solo, es eso, nada más. Eso antes no te importaba. Pero porque estaba ese kill y ahora Madeo no se da manía con la gente, no se da nada y entonces Tokia no lo puedo dejar solo, es eso. ¿Qué te da manía, loca? ¿Qué, me estás sacando de encima? No, te estoy sacando de encima. Tanto escándalo porque hoy no puedo. Hace rato que no podés conmigo. Lucy, no, no, no quiero hablar así de esto. Encima, anglobo. Anda, vamos. No te estafes más, te estoy diciendo lo que pienso, lo que siento. ¿Qué pasa? ¿No te muevo un pelo más? Ay, Lucy. ¿Quién? Yo, mi micha. ¿Qué pasa, mamá? Estoy con fierro, estamos hablando. Perdón, mi amor, es urgente. ¿Qué pasó, mi micha? Por favor, el padre de Gaby está desesperado, quiere verlo. ¿Eh? El padre de Gaby. Tomá, secate y cámbiate. Vamos a ver qué quiere ese hombre. Espero que tu hijo no se haya metido en otro quilombo. ¿Pero cómo querés que me diga? No va a ser nada, no va a ser nada. No reaccionaba, no va a ser nada. Ay, qué reacciones. Se la llevaron. ¿A dónde se la llevaron? No sé, a un hospital. ¿Pero cómo? ¿Qué hospital? No sé, que ella estaba tan nerviosa que como una idiota me olvidé de preguntar. ¿No te das cuenta que ahora no tenemos idea de dónde está internada? Y a vos, y a una vez de cuando te preocupa cómo está Rita, ¿ves? No me grites porque yo no la empujé. Así que tenés mucho cuidado con lo que decís. Mira, Fontana, yo vi que vos estabas discutiendo con ella y por eso se cayó, ¿eh? No la empujé. Dejá de decir estupideces. Sí, vos... Por favor, dejame en paz. Vos la empujaste. No la empujé. Y si sabés algo del hijo, me llamás. Ay, pará, 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 un poquito más liviano. Me veo en la espalda. La espalda me mata porque caí mal. La pierna también. ¿Querés que te llevemos al hospital en serio? ¿Me estás cargando? Me corté encima. Te tengo lastimado mal, ¿no? La caída estuvo bárbara. Pensé que te habías matado. No es una idea, ¿no? Vos tendrías que haber sido luchadora de cachas, actriz, algo de eso. Basta, por favor. Quiero terminar con esto de una buena vez. Está bien. Tomá. Esto es lo que habíamos arreglado, ¿no? Está bien, ¿no? Y sí. Algo más que de los bolos de televisión. Hiciste un buen laburo. Estás alerta que te llamo. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate. ¿Querés que te ayude en algo? No, no quiero que me ayudes con nada. Vos podés sola todo, ¿no? Quedarte embarazada sola. Vos pensaste que iba a ser así, ¿no es cierto? Mirá la puesta en escena que tuviste que hacer. ¿Conseguiste lo que te pedí para la segunda parte? Sí, lo conseguí. Te aseguro que te vas a sorprender. Bueno, dale. Quiero terminar con esto de una buena vez. Falta algo. ¿Qué? Algo de plata. Me quedé sin un centavo. Tuve que adornar más de a uno. ¿Qué querés? Necesito una moneda para entrar a ese lugar. A ver si con esto alcanza. Y bueno, por ahora sí. ¿Qué va a ser? Bueno, dale. Vamos. Bueno, entonces cuando yo la saqué a Gaby del hospital, la llevé a una institución para que la rehabiliten. Me dijeron que la tenía que dejar internada dos semanas, pero ella se escapó. ¿Cómo? Sí. Y ahora la ando buscando por todas partes y no la puedo encontrar. Estoy desesperado. Pero nosotros no la vimos más. No, no. No me diga eso. Yo tenía esperanza de que ustedes tuvieran algunos datos de Gaby. Ella me dijo que aquí en esta casa, en esta dirección, vivía un amigo de ella. Bueno, sí, sí, sí. Ese es el pibe, el más chico, el Lucho, que es hijo nuestro. Pero yo quisiera, si ustedes no tienen inconveniente, hablar un poco con él, a ver si sabe dónde puede... No, no está. Él no está, él no está. En este momento no está. Pero, ¿qué? ¿No se lo puede localizar? Mire, señor, no creo que Lucho sepa algo. Él está pasando por el mismo problema con las drogas, igual que Gaby. Entonces, con más razón todavía, señora. Es que mi hijo está haciendo un tratamiento y nos aseguró que no volvió a ver a las personas con las que se drogaba. Lo siento, pero Lucho seguro que no la vio a su hija. Gaby, Gaby, por favor, calmate. ¿Qué te pasa? No, para, no quiero que me aburra la comida acá. Gaby, pará un poco, por favor. Tranquiliceta, abríme la puerta. ¡Me volví! ¡No, Lucho! Gaby, Gaby, calmate. Gaby, ¿qué te pasa? Abrí la puerta, hablemos, por favor. ¡No quiero, Lucho! ¡No quiero que me tiraste! Gaby, pará. Gaby, pará, por favor. ¡Gaby, no, que me mates, que me mates! ¡Gaby, no, no! Gaby, por favor, no haga boludeces. Abrí la puerta, hablemos. ¡No, Lucho! ¡Gaby, por favor! Pero cálmese, ¿no quiere tomar un té? ¿Arbelia? No, no. Un vasito de agua, aunque sea. No, no, por favor. Bueno, sí, un vaso de agua. Un vaso de agua. Con permiso, salvele agua que voy a atender el... Sí, déjame pasar. Lucho, escúcheme bien lo que le voy a decir. Aquí en casa está el padre de la pibita esta de Gabriela. Está desesperado. ¿Usted sabrá algo de ella? Sí, sí, estoy con ella, viejo. Pero usted no había dicho que no le iba a ver más carajo. Sí, pero no le digas nada al viejo, por favor. Es que este hombre está muy mal, mijo. Mirá, si le decís algo al viejo, va a ser peor. ¿Peor? Que no te recompan con queso, vení este. ¿En qué se metió? A ver. Papá, Gabi se volvió loca. Te necesito urgente. ¿Qué pasa? Dice que se quiere matar. Pero usted está mal. Viejo, ayer me dijeron que si necesitaba ayuda le dijera. Ahora te estoy pidiendo ayuda a vos, por favor. Vení, no le digas nada al viejo. Porque si viene y Gabi se entera, va a ser peor. Se va a matar en serio. Así que vení ya, te necesito. Estoy en lo de ese quien. Voy por allá. Por favor, apurate, viejo. Te necesito. Está bien, no se preocupe, carajo. ¿Y? ¿Quién era? No, no, intenté. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Y qué quiere? Este, yo tengo que salir. Y me imagino que sí, don Carlos. ¿A dónde? No te podés ir ahora, fierro. Eh, pero tengo que salir, Lucía. Porque no lo atendé, le sirvió un matecito, ¿eh? Pero, fierro. Siéntese como se puede. No, está bien, déjelo, señor. Está todo bien, compártelo. Haga, haga, haga. Hágalo sin yo nomás, ¿eh? ¡Fierro! ¡Fierro! Hola. Hola, sí, el señor Juan Fierro. Sí, habla, ¿el quién habla? El doctor Petrucci, el médico de Rita. Petrucci, ¿qué pasó con Rita? Tengo que darle una noticia. Ella está internada. ¿Cómo está internada? ¿Qué pasó? Tuvo un accidente en el colegio. ¿Cómo? Sí, cayó por las escaleras. Está internada en la clínica, habitación 31. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está mi hijo? Bueno, el bebé... Petrucci, ¿cómo está el bebé? ¿Qué pasó con el bebé? Todavía no la pudimos atender, así que no puedo informarle acerca del tema. Lo que puedo decirle es que ella llegó con pérdida de conocimiento y que al despertar me pidió que lo llamara. Está bien, está bien, está bien. Ya, ya salgo para allá. Hasta luego. Morena, me encontré con Tita y me contó lo que pasó. Sí, se cayó. ¿Estás segura que vos no la tiraste, More? ¿Cómo me preguntás eso? ¿No me conocés? ¿No sabés cómo soy? No. Si me estoy tratando de ubicar a Juan y no me puedo comunicar, le quiero avisar lo que pasó. ¿Por qué Tita dice una cosa así, entonces? Este bebé que tengo acá dentro mío no va a unir a mí, a Juan, para toda la vida. Salí que te vas a quedar sola. Te vas a quedar sola. ¡Ah! ¿Qué hiciste, por Dios? ¿Qué hiciste? Morena. ¿Me decís cómo fue, Morena? No sé. Pero yo no la tiré. ¿Dónde está tu marido ahora? No me digas, hija, que otra vez se fue al sindicato. No sé dónde está. No me dijo. Recibió un llamado y se fue. Sí, se fue a encontrar con la otra. Eso no podés saberlo, mamá. Mi cielo, vos misma me dijiste que estás saliendo con ella. Por favor. Cae de maduro. Recibe una llamada y sale corriendo. No te das cuenta, mi amor, que te está humillando. ¿Qué querés que haga? No sé, enfrentarlo. Por favor, como hace cualquier mujer, lo enfrenta. No, no puedo enfrentarlo, mamá. Pero ¿por qué no, mi vida? Cualquier mujer puede hacerlo y vos no podés. No puedo, mamá. ¿Qué tenés miedo? Enfrentar la realidad. Es que si yo lo presiono, yo lo conozco a Fierro. Yo sé lo que va a pasar si lo presiono. ¿Qué va a pasar, mi vida? ¿Qué te va a pegar? No, mamá, qué decís. Fierro es incapaz de pegarme. Pero entonces, ¿qué otra cosa más grave que eso? ¿Puede pasar? Me va a dejar, mamá. Se va a ir de casa y me va a dejar. Irina, vos tendrías que dejarlo a él. No, yo no lo quiero dejar y no quiero que él me deje. Yo soy capaz de soportar lo que sea, mamá, con tal de estar con él. Si él me deja, te juro que yo me muero. Mi cielito, pero no vas a poder soportar esta situación, mi nenita. Chiquitita, no vas a poder soportarlo. Mira cómo está, mamá. No me interesa, mamá. Es mi vida. No quiero que te metas en mi vida, mamá. No te metas más. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo no estoy acá porque la quería ayudar. El tipo queriendo encerrar a los viejos y ella estaba asustarando. ¿Ves cómo está? ¿Ves cómo está? Y ella llamó a un tipo y compró. Y cuando yo llegué tenía que ladrar. Yo la tiré y se puso histérica. Y dice que se va a matar. No sé qué hacer. Mija, soy el papá de Lucho. ¿A esa gente es un papá de Lucho? ¡Sos un cabrón! ¡No, mi hija! No, escúcheme. Escuchá, Gabi. Te queremos ayudar. Nada más. No, no quiero que me... Mejor para usted. Vine a darle una mano. No, no quiero que me... Nadie me quiere ayudar. Me quiere meter en ese lugar. Yo no quiero. Vamos tranquilos. Tomamos unos mates. De verdad, mi hija. ¡No, no quiero, no quiero! ¡Déjenme por mí! Ya, no sé qué haces. ¡Me voy a aclarar! ¡Me voy a recargarme! ¡Me la voy a cortar con este cuchillo! ¡Por qué me voy a cortar la pena! ¡Déjenme por mí! Cuenta de tres. Cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Déjenme! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Déjenme! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, mija! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está, mija. ¡Ya está! ¡Ya está, mija! ¡Qué bela idea! ¡Ay, mi micha! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo le va? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Isabel? No, Chabela no está, señora. ¿Pero cómo no? ¿Qué me estoy diciendo que no está? ¿Qué hace cogoteando como la jirafa, mujer? ¡Ay, qué maleducado! Bueno, yo voy a su casa a espiar. ¿Pero cómo dice eso? Yo no estoy espiando. ¿Qué cosa? Y dale con el cogote. ¿Cómo? No dice que no está. Señora, yo no miento. ¿Y eso fue el baño? ¿Qué? ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien, mi querida. Gracias. ¿Para qué vino? Bueno, vine... En realidad vine buscando a tu mamá, a Isabel. ¿Por qué? Bueno, porque estoy buscando ropita para la parroquia. Entonces pensé que ustedes podían tener un poco de ropa tuya, de tu mamá, de esa que no usan. Ay, pero ¿por qué no me lo dijo de entrada, mi micha? Pero qué buena acción la suya. O sea, yo le voy a decir a Chabela, no se preocupe, yo también le voy a juntar algo. Eso sí, lo que yo le puedo dar es toda ropita que ya está fuera de uso, ¿no? Ay, por favor, será bien recibida. ¿Por qué? Bueno, gracias. Disculpe la molestia. No, por favor, por favor. Gracias, mi amor. ¿Sabe qué? Tenga cuidado. Vaya por la sombra, porque el sol está terrible con los golpes de calor, ¿eh? Por favor, gracias, gracias por todo. Al contrario, hasta luego. Rita. Ella está dormida, no lo escucha. Doctor, dígame la verdad. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? Mire, afortunadamente Rita no tuvo una lesión importante. ¿Y el bebé? El bebé... Doctor, ¿cómo está el bebé? No me dé vuelta. ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está mi hijo? El bebé lamentablemente no pudo soportar el accidente. Rita lo perdió. No lo puedo creer. Tranquilo, tranquilo, Juan. Necesita todo su apoyo. Rita todavía no lo sabe. ¿Qué? 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 La verdad que yo no sé cómo agradecerle todo lo que usted ha hecho? Bueno, todo lo que ustedes han hecho por mí. No se preocupe. Díselo que cualquier padre vaya tranquilo de verdad. Su hija lo necesita. Nuevamente, muchas gracias, ¿eh? Tranquilo. Chao. Gracias. Mijo, voy con ellos. No, mi hijo, no, no. Me voy con ellos, dale. ¿No viste que el papá dijo que nos agradece a los dos que me acompañaron? Escúcheme, esta pibita está... No se enoja lo que le voy a decir. Féjale una de más abajo que usted. Esto se necesita estar con su viejo. Que bancharse bajo su viejo. No, de verdad, entiéndame. Déjelo en paz. Déjelo en paz. Ya bastante hizo usted. Otro pibio en su lugar, mi hijo, hubiese, no sé, se hubiese enganchado con la piba, la vio mal, consumía droga. Y no, se enganchó, puso el hombro y la ayudó. Y cuando se dio cuenta que no podía solo, ¿qué hizo? Pedía auxilio. Eso es un buen camino, hermano. Sí, no sé. La verdad ya no sé cuál es un buen camino. Estoy bastante confundido. El buen camino es eso, mi hijo. Que, bueno, soy yo como padre. De padre a hijo porque como hombre también me mandó mis mocos, ¿entiendes? Que el día de mañana le permita decirle a sus hijos, decirle a su sobrina, o a Renatita, ahora que recién nació. Esta es mi historia. Es eso, esta es mi historia. La peleé y salí adelante. Esa. Así se puede solo. Hay que luchar, hay que romperse el lomo. Es lo que está haciendo usted. Gracias, viejo. No, gracias, no. Acá, a usted, a su corazón y acá. Eso es. No, gracias. Gracias a vos también que, viste, yo te paso factura cada tanto de que nunca estás y todo. Y ahora viniste enseguida y no dijiste nada como te pedí. Gracias por confiar y por ayudarme. Confía en usted, mi hijo. Gracias, viejo. Doce menos cuarto. Pero anda bien este reloj. Veintitrés horas. Cuarenta y cinco minutos. No me mires así, no es fácil amar sin sufrir. Cuánta pasión se nos escapa con la ilusión. Cuánta pasión se nos escapa con la ilusión. Tanta verdad, que entre mis sueños te puedo amar. Nuestro amor es así. Larte por mí dentro de ti Aunque lejos estés siempre estaré Son de fierro porque no te pide nada Luchi, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Qué haces a esta hora, Rafa, acá? Ay, sí, discúlpame, es un poco tarde Pero viste que yo soy bicho de la noche como el búho, nena Cae el sol y empiezo a revolotear Estoy con mil cosas en la cabeza y no quería quedar mal con mi micha Así que ahí le traje lo que le pude juntar por ahora No entiendo ¿Vos decís que con tiempo le junto más cosas? No entiendo, no entiendo que tienen que ver esas bolsas con mi mamá No, explícate, no Ah, Luchi, pero tu mamá está juntando ropa para la parroquia Hoy a la tarde fue a la casa de Chabela a pedir si le podíamos conseguir ropa Si yo le dije eso ¿Mi mamá fue a la casa de Isabel? ¿Aquí? ¿Juan? Uy, me duele todo Trata de quedarte quieta, no te muevas Ay, la espalda Bueno, si por eso quedate quieta, que te va a hacer mal si te muevas mucho ¿Qué pasó? Te caíste Eso pasó Eso Ah, sí, las escaleras de la escuela Sí Ay, ¿cómo me pudo pasar una cosa así? Ahora no te tensiones Hay que relajarte Sí, así podemos hablar Respirar profundo Sí Sí Relájate Relájate un poco Qué bueno que viniste Me hace bien que estés acá, conmigo Me hace acordar a... ¿Tú y te escuchamos? No, no, está bien, está bien No, no me hagas caso Ni sé de lo que estoy diciendo Estoy... No, no entiendo muy bien lo que pasó Por eso Bueno, estás bien ahora ¿No? Sí, sí ¿Te sentís mejor? ¿Estás...? Sí, sí ¿Estás bien? Sí, sí ¿El bebé está bien? Contéstame, Juan ¿El bebé está bien? Perdóname, nena ¿Vos no tenés señal? ¿Te entró un virus en el disco rígido? ¿Cómo es la historia? Porque, ¿no entendés? Fue a la casa de Chabela A buscarlo para la parroquia Yo le dije que también Le iba a ayudar con algo Decirle que a Chabela No la encontré O sea, que no le pude decir todavía Pero algo le va a juntar ella también Así que, bueno Me vas a disculpar De mil amores me quedaría Pero, ¿sabés qué? Tengo un ensayo ahora Te dije que estoy ensayando, ¿no? Sí, sí No sé No sé qué me dijiste a esta altura Bueno, Rafa Nos vemos ¿Me estás echando? No, no, no Chau, chau ¿Se puede saber ¿Qué fuiste a hacer A la casa de Isabel? Ay, no, no No te entiendo ¡No te hagas la tonta! ¿Qué pensabas hacer, mamá? Ay, por favor ¿No te parece que mejor Tomamos un tecito? No tomamos nada Contéstame lo que te pregunté ¿Qué fuiste a hacer A la casa de Isabel, mamá? Por favor, no me grites Contéstame, entonces No, por Dios Pero no tenés por qué gritarme Por favor Fui para ver Si lo pescaba infragante Y a tu A tu mafierro Y a ella No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cómo se te ocurre, mamá? Mamá, vos sabés De lo que soy capaz Cuando me saco Entonces te pido Por favor, cortala No me trates Como si tuviera 14 años Como si fuera tu nenita Cortala Y no te metas en mis cosas Pero tus cosas Son también las mías, hija Sos una desubicada, mamá No, mira Estas Son mi hija, por Dios Al final no se puede confiar En vos, ¿entendés? Sos una desubicada No, no me faltes El respeto Soy tu madre Si querés que no te falte El respeto No te metas en mi vida Pero, hijita Mi vida Después de todo No estaban Ninguno de los dos Ni Fierro ni ella Bueno, menos mal Sí, menos mal Pero a lo mejor Estaban en un hotel Un cho de mala muerte Prefiero no contestarte Siempre me te aparto Contestame, Juan Decime que el bebé está bien El bebé no Decime que el bebé está bien No está bien Porque la caída que tuviste Fue muy fuerte Y vos estás bien Gracias a Dios No tuviste nada grave Pero lamentablemente No, no, no está bien el bebé Decime que... No, no está bien el bebé Pará, pará, pará Dejame, Juan Dejame, Juan Dejá No te voy a dejar ahora ¿Qué? ¿Ahora no te querés dejar? ¿Ahora querés estar conmigo? Ahora es tarde, Juan Nada tiene sentido ahora Ya está Ya está Se terminó Sos libre de hacer Lo que vos quieras Ya está No te voy a dejar ahora No te vas a dejar ahora Estás libre Estás libre porque el bebé se murió Se murió nuestro bebé, Juan Tenés la libertad Para hacer con Fontana Lo que vos quieras No, no, Rita No me digas eso Te sacaste a la pesada Y te sacaste a su hijo de encima No digas esas cosas Dejame, por favor No te pido No te voy a dejar Dejame que se vaya Rita, por favor No quiero hablar con él No, no quiero ver Que se vaya Y yo estar sola Guirra Guirra Juan No hace falta Que me explique nada, doctor Entiendo Yo voy a tratar de... No hace falta Que me explique nada Rita, te pasaste El Oscar Tendrías que haberte ganado ¿Qué digo el Oscar? El premio Nobel de la paz Hasta a mí me conmoviste Mirá que a mí ¿Ya? Pero... No, déjame tranquila Déjame pasar Pero mirá que el ciego se fue Ya está Podemos seguir ensayando Si querés, pero... Déjame en paz Rita, ¿pero qué te pasa? Si todo está saliendo Como vos querías Se crecieron que perdiste el pibe Lo que yo quería Era tener a Juan Tener a mi hijo Formar una familia No tengo nada Ahora No tengo nada Yo además del bebé Me morí Yo también Yo también me morí Yo también me morí Mamá, ¿me podés mirar? ¿Sabés qué? Gritar Así como me gritaste Me duele el alma No es la primera Ni la última vez Que te grito No, justamente Por favor No me la hagas Más difícil La siento Es una disculpa Está mal No Sabés por lo que estoy pasando Mami Sí, claro que lo sé Por eso te quiero ayudar Una madre siempre Trata de ayudar a sus hijos Como vos hacés con los tuyos Con Luquino Déjame que te ayude Pero no de esta manera, mamá Es un tema muy delicado Vos, tu historia con papá ¿Vos te hubiera gustado Que yo me metiera? Entonces Yo te agradezco de corazón Lo que quisiste hacer Pero Yo no lo quiero perder A fierro Si yo armo escándalos Y me dejo llevar Lo voy a perder Y no quiero perderlo, mamá ¿Entendés? ¿Cómo no te voy a entender, mi amor? Si es lo mismo Que yo pasé con tu papá Pero no No tarde o temprano Ese hombre se va a ir No Él no se va a ir Por favor No quiero que vivas En una fantasía No es una fantasía, mamá ¿Entonces qué, mi vida? ¿Qué? ¿Cómo podés estar tan segura? Mamá Hay una cierta edad En que los hombres necesitan Entre sus piernas A una mujer joven Para que les haga sentir Que los años no pasan Yo con mi crisis Y mi relación con Juan Cruz Le di a fierro La chance De que se acercara A una mujer así Pero eso no es amor, mamá Eso es Calentura O como lo quieras llamar Y se le va a pasar Como una ráfaga Y cuando se le pase Va a volver al lugar De donde nunca se quiso ir De mi lado, mamá ¿Te das cuenta? ¿Juan? ¿Juan? Hola Siempre tan amable, Bofontana ¿Qué se sabe de Rita? Nada Además tampoco me pude comunicar con Juan Así que nada ¿Y vos? ¿Yo qué? Repito ¿Y vos? ¿Cómo estás? Y como loca Como todos ¿Cómo voy a estar? Más todavía Oh, mira Tieta Si bien está molestando No, no, no Escuchame Solo estoy tratando De ponerme en tu lugar Nada más Porque yo en tu lugar Estaría llena Repleta Rebalzada de culpa, querida Porque si algo Le llega a pasar a Rita Vos vas a cargar Con toda la responsabilidad Lo de Rita Fue un accidente Nada más Ya te lo dije ¿Sabés qué pasa? Que no me puedo sacar Esa imagen de la cabeza Eso pasa ¿Qué imagen? Si no viste nada ¿Qué imagen? Mirá Yo puedo guardar Muchas cosas En mi cabeza Pero Pero todo tiene un límite Querida ¿Qué me estás amenazando? Ah, claro Porque yo soy la primera Que amenaza, ¿no? ¿Qué buscas? La verdad Que salga a la luz La verdad Ni más ni menos que eso Porque yo puedo ocultar Muchísimas cosas Pero esto que pasó Es muy Muy, muy, muy grave Y yo no voy a ser cómplice De semejante calamidad Barbaridad O como lo quieras llamar No, sí Ya sé que le fuiste Con tu cuento a Luli No solo A Luli ¿A quién más? ¿A quién más, tita? Yo lo dejé a fierro, mamá Déjame hablar Yo lo dejé Yo me fui de esta casa Me fui con otro hombre Y ahora estoy pagando El precio de lo que hice Y cuando termine De pagar esa factura Él va a volver conmigo Ya se ven, mamita Todo va a volver a ser Como lo fue Alguna vez Fierro ¿Se puede saber Dónde estuvo? Bueno, bueno, bueno Eh... Lucy El llamado telefónico Cuando estaba el papá De esta piba De Gabriela Don Carlos Era de Luchito Él estaba con la piba La piba estaba mal ¿Pero por qué no me lo dijiste? Ah, porque yo le dije Yo le pedí Le dije a viejo Que no dijera nada Y él milagrosamente Hizo lo que le pedí Pero Lucho ¿Por qué seguís haciendo Estas cosas? Un poquito es diferente Esta vez, Lucy Nuestro hijo creció Viste que todos los mocos Que se mandaba Él creía que podía Solucionar la vida Y que solo lo podía arreglar Pidió ayuda Se dio cuenta Que se puede confiar En los padres No importa Fui yo Pudiste haber ido vos Acá lo que importa es eso Que puede confiar En sus padres Y no solamente Se ayudó él Ayudó también Esta piba Que volvió con su padre ¿Eh? ¿Eh? Estoy muy orgulloso De usted Muy orgulloso En serio Eso es Vení Ay, ay, ay Cómo los quiero Cómo los quiero Cómo los quiero Cómo los quiero Juan Mortelli No te escuché venir Sí, disculpame Vine lo más rápido que pude Gracias Gracias, amigo Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo está Rita? Bien Bien Está bien físicamente Pero está Está destruida Está mal ¿Pero qué pasó? Decime, por favor Vine aquí para estar con vos Para ayudarte en lo que pueda Sí, ya sé Ya sé, ya sé Tranquilo Contá el 3 Ella está fuera de peligro Está estable Está lo más bien Lo que pasa es que ¿Qué? El bebé lo perdió Y no está O sea, el bebé murió Mi hijo Se murió Sí, se murió Lo siento mucho Te lo juro Sí, ya sé Yo también lo siento mucho Lo siento mucho Y te llamé Porque te considero un amigo Yo te quiero mucho Y yo Yo si con alguien quería hablar Y descargarme Es con vos Porque te juro Que me va Me va a explotar el corazón No No, Juan, no Estoy de acá Para ayudarte Por favor Quédate tranquilo Sí, ya sé Yo ya sé Es que Estoy paralizado No sé para dónde arrancar Mis viejos no lo saben Y yo tengo que decir Que no van a tener un nieto Que su nieto no estalla Que no van a ser No, Juan, no Vos no tenés que preocuparte Por los demás Ni siquiera por tus viejos Tenés que preocuparte por vos Sí, ya sé Acabás de perder un hijo, Juan Sí, sí Eso es lo grave Lo grave es lo que les pasa a vos Y a Rita Sí, está bien Igual Es muy difícil Viste, encargar a mi familia Claro que es difícil ¿Cómo no va a ser difícil? Si no te pasara nada Sería raro Yo me imagino Como debe estar Rita Con lo que quería ese bebé Y Rita está Está hecha mierda, Rita ¿Cómo? Está hecha mierda Por mi culpa, viste No No, Juan, no Por tu culpa no No, no, no No te podés culpar Si hay un responsable Tiene nombre y apellido ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo? ¿Vos no sabés Cómo fue la caída de Rita? No ¿Qué pasó? Juan, no, no, no No sé cómo decirte esto Orteli ¿Qué pasó? ¿Qué sabes? Tita fue testigo de la caída Y me dijo que En el momento de la caída Estaba discutiendo Rita Con Morena Fontana Ah, Morena Yo discutí con Tita Cuando me lo dijo Le grité La obligé a jurármelo Y me juró Que ella vio Exactamente Cómo Morena Empujaba a Rita Hasta que se cayó Tu padre tiene razón Lo que hiciste con Gaby Fue muy importante Y vas a ver Que todo va a estar muy bien ¿Qué pasa? ¿No estás cansado? Sí Estoy preocupado también Decime No, vieja, andá a descansar Vos también debes estar cansado No me pienso mover de acá No te guardes las cosas, Lucho Seguí como hasta recién Confiando en nosotros No, porque Viste, ver a Gaby así Fue muy fuerte todo Y a mí me Me agarra miedo, ¿sabés? Miedo Y sí ¿Qué sé yo? En un punto me da miedo Que me pase lo mismo que ella O que Viste Vos sabés que yo soy Medio revirado Y que hago De pronto Lo que se me ocurre Lo que se me antoje Y no pienso las cosas Y de pronto Y de pronto me da miedo Terminar así Encerrándome Sin poder dejar Viste De tomar O que me agarren Ese nivel de violencia O estar pensando En la muerte Viste En un punto La vi a Gaby Y me imaginé Que puedo estar yo En una situación así Y me da miedo Me doy miedo ¿Sabés? Tranquilo, hijo No tengas miedo Aunque a veces Es bueno tenerlo La gente dice Que el miedo Paraliza Pero para mí A veces hace bien Porque es como Que te rescata De la soberbia Te saca De ese estado Donde Te sentís inmortal Te baja A la tierra Y entonces Ahí podés reaccionar Como lo hiciste Vos con Gaby Sí, pero ¿Y si A mí me va a dar Un ataque así Y no hay nadie Para rescatarme? Mira, Lucho Entre vos y ella Hay una gran diferencia Porque vos decidiste Pelear Contra esto Que te pasa Gaby llegó A esa situación Porque no pudo hacerlo Pero lo que vos Hiciste por ella Fue más de lo que te imaginas Porque le ayudaste A hacer ese click Necesario Para poder Empezar a salir ¿Y si yo no encuentro La salida? Es Vas a salir Vas a poder Porque no estás solo Porque estamos nosotros Para rescatarte Vas a poder, hijo Vas a salir Y estoy segura Que también vas a ayudarle A Gaby A salir de esta Ay Que descanses Que descanses Fierro Despertate Tenemos que hablar De nosotros De vos y de mí, Fierro Morena Morena, ¿podés venir? ¡Morena! Acá estoy Hoy te estuve llamando Pero como dejaste el celo acá No te pude encontrar Acá estoy, ya está Me encontraste Rita está en el hospital Sí, sabía Pero No pude averiguar en cuál Porque fue todo muy rápido Y... ¿Cómo está? Bien, bien, bien Perfecta está Mi hijo se murió, ¿sabías? El bebé no está Lo perdió No lo puedo creer Que vas a actuar también No me voy a bancar eso No, no, no lo voy a bancar No entiendo ¿Por qué me hablas así? Ah, no entendés que querés Te hablar de otra manera ¿Qué querés? Que te felicite Que te diga Mi amor ¿Sabés lo que pasó? Mi hijo se murió ¿Qué querés que te diga eso? ¿Cómo querés que haga? Si vos fuiste la que dejó El mensaje ese de mierda Diciendo que me odiaba Que odiabas a mi hijo Que lo odiabas a Rita Pero ese fue un momento de bronca No lo pensé Juan El mismo momento de bronca Lo usaste para ir a pelearte con Rita ¿No? No, no Yo no empecé a discutir con ella Ella me empezó a hostigar Como lo hizo siempre Desde el primer día que me conocí ¡Para de justificarte! Morena, pará de justificarte No te creo nada No me vas a convencer de nada No te creo una parada No, claro, ya está El odio ya lo sacaste Todo ese veneno que tenías adentro Lo sacaste No te vangaba que Rita Está en el medio Ya está Te la sacaste de encima De la mejor manera Lo mataste a mi hijo ¿Estás feliz? El deseo se te cumplió ¿Sos feliz ahora? No, Juan No te quiero escuchar más No te quiero escuchar más Se murió mi hijo Lo perdí 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 a mi bebé, morena Y lo mataste vos Lo mataste a mi hijo No, nío No No Salud Perdí No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Gracias.